Hace poco le informamos sobre una propuesta de ley que otorgaría una remuneración económica a las personas que fueron convictas injustamente de crímenes. Hoy esta iniciativa fue aprobada en el Pleno de la Cámara de Representantes unánimamente con 60 votos a favor y 2 en contra. Ahora esta medida va al Senado donde también se espera pase sin problemas. Este proyecto pagaría a los ex convictos 70 mil dólares por cada año que pasaron en la cárcel sin justificación, pero primero tendrían que probar su completa inocencia.